Será tal vez tu día más deseado, una ilusión, el sueño más amado. Te sentirás una mujer, ya no eres niña, si en este día vivirás temprisa. Te bailarás con un bonito beso, te temblarás al parecer un beso. Y bailarás con ese chico que te mira, y empezarás a descubrir la vida.